90 personas más fallecieron durante los 9 primeros meses del año en comparación con las muertes violentas registradas en 2015, periodo en el que murieron 409 personas. En el 2016 fallecieron 499 personas de enero a septiembre, de enero a septiembre. 499 personas a las que se les practicó un examen médico legal por una muerte en accidente de tránsito. 499 en el 2016 de enero a septiembre. En ese mismo periodo, en el año 2015, el Instituto de Medicina Legal realizó 409 reconocimientos médicos legales. Durante el 2016 también se ha incrementado el número de delitos sexuales en contra de mujeres y niñas, siendo el grupo etario más violentado entre los 0 y los 13 años. De este total, 3.839 personas que vinieron a valorarse por un supuesto delito sexual, el 87% eran del sexo femenino. Esos son 3.349 mujeres. Ahora, de esas mujeres, ¿qué grupo de edad es el más afectado? El grupo de edad más afectado es el grupo de 0 a 13 años, hombres y mujeres. Hombres y mujeres de ese grupo de edad representaron el 55% de todas las valoraciones médico legales por delitos sexuales. Realizar las pericias demanda mayor y mejor infraestructura. Medicina Legal construye el laboratorio de toxicología y el de ADN, 606 metros cuadrados de edificación, por un monto de 26 millones de córdobas, aportados por la Corte Suprema de Justicia. Y estos laboratorios se construyen con unas especificaciones de construcción que garantizan, en primer lugar, la no contaminación de ninguna muestra, ya sea por sustancias químicas o por agentes biológicos. De tal manera que estos edificios garantizan una hermeticidad casi de un 100%. Con los exámenes practicados en estas instalaciones, se restituirá el derecho a la justicia a las víctimas de diversos delitos o podrán solicitar pruebas de paternidad las madres que no reciben una pensión alimenticia por parte de padres irresponsables. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.